Diga señores, dado el mundo para adentro, que ha llegado el calvo toloco Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un noticiero un poco de Gultureta La semana viene impregnada del buen gulturismo, de los buenos gulturetas Y aquí vuestro gultureta favorito, cuatro semanas llevo, vamos bien De momento voy de puta madre, todo el día comiendo, entrenando un poco y mucho dormir, mucho descansar, mucho relax Y que todo vaya como tiene que ir, así que de momento no me puedo quejar, es buena vida esta de Gultureta A continuación, en este capítulo Me queda mucha carga, sigo vacío Tranquila, tío Vale, tenemos tiempo No, usted no puede esperar Puedoiar y... ¿Qué ha ocurrido este fin de semana con los buenos gulduretas españoles? Vamos a repasar lo acontecido con Chema Maderman, que ha habido un poco de... Le vamos a titular, le vamos a bautizar la chemada. Tenemos por un lado marcarte un Sensei Kubas, que viene a ser venirte muy arriba, y por otro lado tenemos marcarte un Chema, un Maderman. Maderman, que yo te aprecio mucho, tío, de verdad, no te enfades, de verdad, quiero grabar contigo dentro de poco, pero es que es marcarte un Chema. Yo no sé lo que pasa con Chema, pero siempre se alinean los astros y ocurre algo. Si no es una cosa, es otra, pero es que siempre ocurre algo. Chema, nos tienes con el corazón en un puño, es que cada vez que va a competir yo estoy en casa, es que estoy tenso. Le escribí hasta a su novia, vi unas historias de su novia, calmaos, eh, con esto de escribir a las novias, vi unas historias de su novia yendo al aeropuerto con él y le dije, gracias. Vi otra historia, que estaba también haciendo como un chequeo, no sé qué, y le dije, gracias. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Porque es que Chema necesita eso. Chema necesita ayuda, siempre pasa algo. Chema, no te enfades, de verdad, que sé que es una putada, pero es que tienes que espabilar un poco, eh, que yo creo que algo de responsabilidad tienes que tener, eh. Bien, después de haber abroncado al bueno de Chema, que es más majo que el pan, os voy a contar lo ocurrido. Madelman se iba a presentar en su categoría Classic, pero claro, tienes que dar cierto peso para cierta altura. Y claro, menguó un poco por el tema de la puesta a punto, de buscar esa buena condición, pues al final, pues, menguas, te pliegan un poco. Si tú menguas, esto repercute en los kilos. Entonces dio dos kilos por encima de lo que debería. Y tenía una hora para perder dos kilos. Siempre cuando secas, eh, pierdes talla, ¿sabes? Disminuyes de altura. Pero él siempre ha tenido que dar en las competiciones 84 kilos. ¿Qué pasa? Que ha perdido demasiada altura y le exigen dos kilos menos. Y le dan una hora. El día arrancó bastante bien con un Chema, mostrando una condición bastante espectacular, aunque él indica que está vacío. Sego vacío, pero es una pasada, porque eso quiere decir que a medida que vaya comiendo, me viene más lleno y más seco. O sea, es que... Según él, estando vacío, tiene un físico que no es de este planeta. Alien, depredador y Maderman, mis extraterrestres favoritos. Bueno, Ete, Ete te queremos. La cosa es que después del pesaje, puro drama. La novia llorando. La novia con el corazón en un puño. Y es normal, es normal que sufra la criatura, porque es que Chema, de verdad, eh, es que no te quiero echar más la bronca, eh, Chema. Chema, que no me llore más la criatura, eh. Chema, por favor. La criatura llorando porque Chema no da el peso. Pero, cuidado, eh, cuidado que un punto no Chema. Chema la lía, pero Chema resolutivo. Buscan a la desesperada una sauna, encuentran una en un hotel, pero el hotel no ayuda, el hotel no colabora. Le pide coger una habitación para poder utilizar este servicio. Cago en la puta, eh. La cosa es que mientras se soluciona un poco el altercado, tenemos a Chema haciendo un poco de gimnasia en la puerta, hasta que por fin entra en la sauna, acompañado de su novia. Lejos de terminar aquí toda esta aventura, supuestamente, presuntamente, en la sauna, ocurre como tres desmayos, o tres pérdidas de conocimiento. No sé a qué se refieren, me imagino que fue una bajada de tensión brutal. Tres reinicios, tres bajadas de persiana, o tres cerradas de sesión. No lo sé. Después de la sauna, se cuelga de una barra, ayudado de varias personas, para estirarlo un poco, para dañar algún centímetro. La cosa es que ni con sauna, ni con estiramiento un poco del medievo, pues ocurre el milagro. Y claro, no da lo que tiene que dar. Y en este momento comienza la gesta épica, porque Chema la lía, pero Chema tiene unos huevos bastante considerables. Entonces, la opción que le queda es competir en 2-12. Sí, donde los tochos. Categoría que no es su territorio habitual, y categoría donde está en desventaja. Pero Chema ahí va. Al final salen 2-12, con todo en su contra, pero buscando ser un matagigantes. Sí, porque aparte de que no es su categoría, el tema de intentar dar el peso para entrar en Classic, pues obviamente esto le ha penalizado algo. Pero igualmente el bueno de Chema ha sacado una séptima posición, que está muy bien, de 13 participantes, y bueno, algún gigante ha matado. Algún gigante se ha llevado por delante. Chema, estás bendecido para el culturismo, todo el mundo lo sabemos, pero por favor, céntrate ya, que no pase nada más, tío, porque te estás marcando un robiño, ¿eh? Chema, que te vas a marcar un robiño, por favor, céntrate, estás bendecido, pero es que a la vez tu bendición es como un arma de doble filo. Chema, te me centras, ¿eh? Voy a coger a Duffy, nos vamos a presentar en tu casa, y vamos a hacer un podcast los tres juntos. Y te vamos a echar la broca. Bien, chicos, pasemos ahora al bloque George Tabet, que también ha generado mucha expectación, porque llevaba tiempo sin competir, y porque, digamos, que iba a estrenar a un nuevo entrenador, ¿no? Iba a ser su primera competición con Raúl Carrasco como coach. Raúl Carrasco como Don Quijote. La cosa es que ha hecho una buena competición. Sí que es verdad que hay muchas personas que piensan que si no ganas o no quedas en el top 3, pues que un poco agridulce. Para mí ha sido bastante buena competición, ¿eh? Para empezar, ha quedado el noveno de 21 participantes profesionales con una línea de competición donde el nivel era muy alto, ¿eh? Esta vez estaba un poco en la Champions League, ¿eh? Esta vez estaba con buenos peces. Estaba en un acuario con buenos peces, ¿eh? Entonces, teniendo en cuenta que le faltaba un poco de rodaje de competición, más la lesión al inicio del año, más nuevo entrenador, que al final tiene que cogerte un poco el punto, más luego la línea de competición, que el nivel ha sido muy alto, pues obviamente una novena posición. Para 21 participantes, para mí está de puta madre. La cosa es que sobre el escenario ha mostrado una buena mejoría muscular, buen tamaño y densidad y seguramente en cuanto el entrenador calibre un poco la apuesta a punto, esta mejorará drásticamente. Sí, porque al final esto es ensayo y error y es muy raro que un preparador a la primera atine a la perfección. Entonces hay que darle un poco de tiempo a este dúo para que se calibren. Y ya por último, chicos, y no menos importante, tenemos la actuación de Kim, que trae un bronce, trae un tercer puesto muy suculento. El señor Kim Ángel, la amplitud personificada, las buenas merluzas, porque este señor tiene unos pectorales que a mí se me van los ojos, eh. Kim, cada vez que te veo, no te miro a los ojos, eh. Te miro a las tetas. La cosa es que ha debido estar trabajando un poco en la sombra, sin hacer mucho ruido, para dar un poco la sorpresa, jodeando un buen físico, modo samurái, y la verdad es que ha presentado un físico muy mejorado. Un físico muy mejorado y unas cachavas tras ese bañador que piden minutos. Kim, por favor, libéralas, eh. Lleva el bañador ese que lo va a reventar, eh. Me cago en la puta, Kim, libera eso, eh. Y bueno, chicos, hasta aquí este noticiero bastante rapidito. Esta semana voy a traer vídeos muy suculentos. Espero que os haya gustado muchísimo. Aquí vuestro cultureta natural favorito se despide. Y antes de iros, chicos, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Si queréis petecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!